Música Tengan todos muy buenos días, estamos acá en la nueva sección de las chicas de negro, mi nombre es Carmen Viedra Mi nombre es Tamara y este día adivinen hasta donde nos hemos ido por 50 dólares Estamos en el bellísimo parque de San Martín Mi nombre es Yasmín y la pregunta que tenemos es, ¿qué color son las mangas del chaleco de Napoleón? Mi nombre es Jocelyn y ahora vamos a ver qué dice la gente, vamos a buscar la primera víctima Música ¿Qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Blancas Blancas ¿Por qué son blancas? Porque usted dijo blancas ¿Pero son blancas las mangas del chaleco? Deben de ser azules ¿Azules? Sí ¿Usted se queda con el azul? Sí, con el azul Él se queda con el azul Gracias Una preguntita, sí, rápido Solo contésteme, ¿usted sabe qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? No, no sé No sabe No sabe ¿Pero por qué? ¿Por qué? Así soy de humilde No, pero eso no es ser humilde ¿Me permite hacerle una preguntita? ¿Cuál de todas? Una, una, así simple ¿Usted sabe de qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? No No sabe No, no sé Dígame usted ¿Qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Es que no sé ¿Por qué? No sé ni quién es Napoleón No sabe quién es Napoleón Bueno, ¿me puedes decir de qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Son blancas Blancas ¿Quién dice que blancas? Sí Sí, sí Gracias, chicos ¿Me puedes decir de qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Blancas ¿Blancas? Sí ¿Te quedas con qué blancas? Sí ¿Seguro, seguro? Sí Sí, bueno, blancas ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Ya la dijo usted ¿De qué color? Como de chaleco no tiene mangas y si estuviera, fueran blancas ¡Guau! Sí ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? No tiene color, no tiene mangas ¡Guau! Gracias, felicidades, cuando esté bien ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Blancas ¿Blancas? ¿Seguro que son blancas? Sí, son blancas Blancas ¿Pero y qué sabe usted si yo estoy mintiendo? No, no sé Pero le estoy... No, pero le estoy preguntando ¿Qué color son? Blancas ¿Te quedo con blancas? Blancas Gracias ¿Les puedo hacer una entrevista? No, es que estamos trabajando No Andamos trabajando y nos hemos encapado un rato Ah, vaya ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Ok, caballeros Ustedes que están acá bien entretenidos, jugando, les puedo hacer una pregunta ¿Por qué no? No sea malo, solo es una pregunta, vaya Solo regáleme una pregunta Una pregunta, por favor, solo dígame si sí o no Si no, si no son Vale ¿Qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Para empezar dicen mangas, ya dijo blanco Podría ser, pero como no tiene Vaya, adivinó ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Blancas ¿Seguro que son blancas? Blancas ¿Y si estoy mintiendo? Blancas ¿Blancas? ¿Se queda con blancas? Sí Ok, dijo que son blancas Mira, te vengo aquí a hacer una preguntita de sondeo Decime qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón Negras ¿Negras? ¿Seguro? Pienso que sí Sí Vale, dice que son negras Gracias No lo conozco ¿No lo conoces a quién? A Napoleón Ah, no lo conoce No Pero mira, me vas a decir el color de las mangas del chaleco blanco ¿Blanca? Blanca Vale, el tío dice que son blancas Buenas, el tío Me llega tu camisa la selecta ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? Blanco 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 ¿Seguro? Sí Sí Ok Muchas gracias Abuelito, abuelito Voy a lanzar una pregunta Dígame de qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón Sí, negro Negra ¿Mire usted conoce a Napoleón? Sí Sí, verdad Usted fue pariente cercano de él, verdad Ya ven, aquí tenemos al hermano de Napoleón Y él dice que las mangas son negras Y esto fue para ustedes el sondeo Gracias Nuestra pregunta fue ¿Qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Algunos respondieron que sí Que son blancas Algo otros que son negras En fin Distintas respuestas Pero ¿saben qué? El chaleco no tiene mangas Esto ha sido la sección de las chicas de negro ¡Gracias por ver el video!